Yo anunciaba que el día de hoy va a estar conmigo en la línea telefónica a un gran amigo que yo particularmente aprecio muchísimo. Más allá de que es un oficial de la Policía Nacional, es un ser humano con un corazón más grande que el Océano Pacífico. Un hombre que, siendo miembro de la Policía Nacional, se dedica a él a hacer obras de bien. No sé si el coronel Juan Silva Bocanegra ha leído bastante el tema de visitar a los enfermos, lo cual es el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros visitemos las cárceles, ayudemos a las personas que tienen problemas con su salud, con su economía. Está en la línea telefónica el coronel Juan Silva Bocanegra, un gran personaje de nuestro país, a quien ya también desde Radio Lima lo vamos a tener siempre aquí. Coronel, ¿cómo está? Buenos días, que todo el mundo lo escucha. Gracias, Juan, era un gusto saludarte nuevamente, y me da gusto nuevamente que estés haciendo la profesión que te gusta, que te encanta, que siempre, hace muchos años lo estás siguiendo. Gracias por esta entrevista, Juan. Bueno, lo primero que tengo que hacer es decirte lo siguiente. Este mes de mayo, ¿cuántas personas han sido beneficiadas con tu corazón tan noble, tan generoso? He visto por el Face de que estás visitando Pucalpa, aquí en Lima, en el Callao, también vas por sitios, por diferentes lugares de la capital, llevando tu ayuda. Bien, sí, efectivamente hacemos diversas acciones sociales, sobre todo a las familias o a las personas de pobreza extrema, para poder brindarle la mano a esas personas que muchas veces no tienen para comer, no tienen para una medicina, no tienen para comprarse ni ropa. Entonces nosotros efectuamos ese trabajo, esa labor social que no es de ahora, y tú muy bien lo conoces, que esto lo hemos emprendido desde 2010, cuando estuve trabajando allá en Ucayali como jefe de la DIRANDRO de Pucalpa. Y la programación es de todo el año, constantemente estamos en Ucayali, constantemente estamos acá en el Callao, en Comas, en el Rima, también estamos yendo a otros lugares del país según las posibilidades y según el tiempo que tengamos. Estamos ahora en el todo mayo que hemos beneficiado alrededor de casi mil o mil doscientas personas durante nuestras acciones sociales en el mayo. Muy bien. Coronel, pero este apoyo a usted le nace, ¿tiene algún interés político? ¿Quiere ser presidente del Perú, presidente del Callao, presidente de Lima, alcalde de Lima? ¿O es una cuestión netamente humana que usted tiene como persona? Este trabajo social lo emprendimos en el 2010, en el 2010 y ha sido constante y permanente, sostenible. Hemos seguido regresando a los lugares donde ya hemos hecho, vamos a nuevos lugares. No tienen ninguna intención, no tienen ningún trasfondo, nunca han sido las intenciones sobre todo de un trasfondo político o entregar algo para pedir después algo. Y eso no es así, ¿no? La intención siempre ha sido buscar la sonrisa de un niño, el abrazo de un anciano, darle la alegría a esas personas. Inclusive en sus últimos días, hay enfermos que visitamos ya en sus últimos días con cáncer terminal y arrancarle una sonrisa es algo muy especial para nosotros. Es un trabajo que nos gusta hacer, nos hace del corazón. Y particularmente, como siempre lo he expresado desde el comandante que lo estamos haciendo, nuestro trabajo es estar con lo más necesitado, es servir a la población. Y por otro lado, en el aspecto policial, sabes muy bien que soy coronel de la Policía Nacional ahora, trabajando en Lima, estuve cinco años en Ucayali, amo a mi institución, estoy constantemente preparándome para seguir adelante y continuar, continuar con esto. Quiero ser general, quiero ser director de la Policía Nacional. Y mi carrera, por una parte es policial y por la otra, es continuar con estas acciones sociales hasta cuando Dios nos lo permita. Muy bien, qué emocionante escucharle de verdad, de esa forma que usted dice. Yo particularmente le he conocido en Pucalpa, cuando yo trabajaba en la televisión, en el 2012, 2011, 2012 le conocí a usted. Y me pareció, y me parece, usted es una persona muy noble, muy querendón, los periodistas lo adoran en Ucayali, y la población tal es así de que un asentamiento humano lleva su nombre. ¿Cómo se siente uno cuando un asentamiento humano en una ciudad lleva nuestro nombre? No, es un orgullo personal primero, porque siente uno que de alguna u otra manera está haciendo algo por la gente, por las personas. Y ese aprecio llevó a 140 familias, efectivamente, en el año 2012, poner el nombre, fueron muy amables en poner el nombre, en mi nombre, de Juan Silva Bojanera a ese asentamiento humano. Ese asentamiento humano que ya cumplió cuatro años, estuvimos en el cuarto año, de hecho estamos todos los años, estamos en su aniversario, y aparte estamos haciendo labor social constante allí. También estamos en las fechas tan importantes, el Día de la Madre, estamos en Navidad con los niños, donde se constituyen todos los niños de asentamientos humanos, alrededor es un promedio de 5.000 niños, estamos beneficiando los fines de año. Es un asentamiento humano, un pueblo que está avanzando, hemos trabajado juntos, se le ha unido como una sola familia, que esa es la intención, compartir entre ellos, que salgan ellos mismos con su granito de arena para salir adelante. Ya tenemos nuestra agua, tenemos luz, tenemos un colegio inicial, construimos esas instalaciones y que beneficia a 50 niños, no solamente del asentamiento humano, sino el 80% de esos niños que están estudiando son de los alrededores, que muchas veces son personas, son familias, que no mandan a sus niños al colegio porque les cuesta, no tienen ni para el pasaje para poder mandar a los niños a la ciudad. Tenemos nuestro vaso de leche, nuestro comedor popular, que da almuerzos no solamente también a los del asentamiento humano, sino también a todas las personas que puedan llegar en este lugar. Entonces, compartir es la idea y trabajar juntos para salir adelante. Muy bien. De verdad, bueno, yo me siento orgulloso de ser su amigo y gracias por permitirme ser su amigo en Callal y en la televisión. Le he entrevistado en Reiteradas Oportunidades y la gente lo adora, lo quiere allí a usted en Pucallpa. También aprovecho esta oportunidad, Juanes, para dar un agradecimiento especial a Offset Transmission, es la organización, la comunidad cristiana que ha trabajado conmigo y que estamos trabajando, soy parte ahora de la comunidad cristiana y que me permite a mí llevar esta ayuda a los más necesitados, justamente con su presidenta, la señora Kimberly Holmes, que estamos trabajando duro, duro, todo el tiempo, permanentemente, para que esta ayuda social siempre llegue a los que más necesitan, sea en Callali, sea acá en Lima o en cualquier lugar del país, pronto vamos también a visitar otros lugares del Perú. Muy bien, coronel, un abrazo grande de verdad, que Dios lo proteja, lo cuide siempre, en Ucayale lo quieren mucho, aquí en Lima lo queremos mucho, en Mare de Dios le reclaman su presencia, están escuchando la radio en Mare de Dios ahorita por el internet, y de verdad, sus palabras finales y que Dios me lo proteja siempre. Yo agradezco mucho esta oportunidad que me da, Wagner, me siento muy honrado de poder dirigirme a los oyentes, y que el sentido de nuestra ayuda siempre va a ser a los que más necesitan, porque tenemos una filosofía simple, que si nosotros estuviéramos en esa situación, nos gustaría que nos ayudaran. No es un trabajo ni un sacrificio, lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, y lo vamos a seguir haciendo. Te agradezco mucho a ti, agradezco mucho a los de la radio, y agradezco mucho esta oportunidad que Dios bendiga a ustedes, y que les dé éxito y progreso, y que sigan adelante con este trabajo, con este emprendimiento social que también ustedes lo hacen. Muy amable, coronel, muy amable. Muy bien, ha sido el coronel Juan Sila Bocanegra, ha estado en la línea telefónica conversando con nosotros, de verdad, es un gusto haberlo tenido en la línea telefónica, un abrazo grande también a la señora Kimberly, que trabaja.